Buenas noches y bienvenidos a este último martes 13 de la temporada 1985. Para nosotros este es el programa más entretenido de todo el ciclo, porque es donde revisamos la larga lista de invitados que estuvieron con nosotros durante 10 semanas. Ojalá que lo más entretenido o destacado para nosotros lo sea también para ustedes. Vamos a comenzar recordando al suizo Alfredo, a Bertín Osborne, que visitó Chile por primera vez ahora en 1985 y en nuestro programa, al español Tamariz, que nos dio momentos muy gratos, simpáticos y entretenidos, y a Colón, a Cristóbal Colón, que formó parte de uno de los cuadros de nuestro concurso 1, 2, 3, Nescafé. Luz, 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 aquí, ya, 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 ya. ¡Gracias! 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 Luz, 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 Luz ¡Gracias, Scotty! Granada ¡Luz! ¡Luz! ¡Mamma mia! ¡Luz! ¡Luz! Granada ¡Luz! ¡Luz! Granada ¡Gracias! 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 Guzmán, adelante. Sí, nómbreme una obra que haya inmortalizado a Dante. Ah, Dante. Una obra que haya inmortalizado a Dante. ¿Me puede pegar una ayudadita? Muy del chileno, ¿no? Siempre pidiendo ayuda. Entonces, dice, sí, lo puedo ayudar. Dice, la. La. Di. Di. La di. La di. La divi. La divina. La divina. Oye, no la divino, loco, no la divino.